Son la vergüenza internacional, es más, ya los boricua no quieren reconocer que son de aquí, mejor dicen que son dominicanos o haitianos. Nunca van a poder ser mexicanos. Garrapatas, garrapatas, chupándole la sangre a los Estados Unidos, todos están en welfare. Sé que nadie aquí trabaja, a lo mejor vendieron a su madre en la esquina para tener chavos para venir hoy a vernos. Hay una canción en México que dice, ay, 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 cante y no llore. Esta noche alguien se va a llevar este pinche guitarrazo, o Rey Miserio Junior, o Rey González, o su pinche hijo, la bondiguita ese, Rey González Junior. ¡Prepárense! ¡Órale, arriba la raza! ¡Órale, arriba la raza! Ya comenzó Superestrella de la Lucha Libre, Domingo, y qué manera de comenzar este domingo, este que le habla el Wizard, y me acompaña, ruido de los ruidos, Axel. Saludos Wizard, saludos Puerto Rico, saludos Guapa América, para mí es un placer estar con la leyenda del Wizard. Mira, lucha en pareja, está la artillería pesada, mira cómo se lo lleva con la lanza, esto ha comenzado a caliente. Exactamente, la artillería pesada se ha enfrentado hacia el Bankers Club, un buen otro más que es interesante que estamos presenciando. ¡Qué manera comenzar el domingo! Oye, patada doble que le aplicó la artillería pesada, ahí entra Roger, déjame decirte que es usted, muchachos de cariño, le decimos el Rocky Balboa puertorriqueño. Exactamente, un hombre que ha dado mucho de la que hablar, llegó aquí a WWE, está uno de los mejores exponentes aquí de Junior Completo, y ahora está con el Bankers Club. Claro. ¿Entiendes? Que está luciendo ahora más, compañía de Guardiabólico, de Miami Ursus, en fin, mi hermano de otra mamá, Juan Manuel Ortega. ¿Qué más se puede pedir? El hombre que viste elegante, mira cómo está jugando, esto está fuera de control, esto es una lucha tres contra dos, la pregunta mía es la de pentaja, ¿para quién es? Exactamente, ay mi madre, pero nada, este encuentro más que interesante, está fuera del cuadrilátero, el árbitro, Don Francisco, ahí se dijo, llevando el control de encuentro, y vamos a ver ahora, más que interesante, se está dando con todo prácticamente. Eso es correcto, y recuerda, Wizard Multinacional, tu seguro compulsorio campeón, al renovar tu marvete, no te llegues, vete con Multinacional. Exactamente, tipo, que no te pille, que te dé un boleto, y esta tarde de las seis, en la Pepín Cestero de Bayamón, con la acción. Cien por ciento garantizada. Eso es correcto, mira cómo está ahí, llevando la peor parte ahora, el diabólico, parte del Bankers Club, está recibiendo ese tremendo candado en el brazo. Exactamente, el diabólico hombre que no necesita mucha presentación, un hombre que ha, un hombre de mil batallas, todo el mundo lo conoce y sabe lo que es capaz de ser este señor sobre el cuadrilátero. Eso es correcto, Wizard, y recuerda, Farmacia Belmonte, donde despachamos tus recetas con rapidez y exactitud, refil automático, gift shop y con envoltura, lotería electrónica, pago de factura de agua, luz, teléfono, cable TV y mucho más. Farmacias Belmonte, en Mayagüez, Hormigueros, Cabo Rojo y Añazco, una cerca de ti, Farmacias Belmonte. Exactamente, tipo, y esta tarde también tendremos revancha por el campeonato de Puerto Rico entre el sensacional Carlito y el hombre que está de moda, Ángel Fancho, acompañado por Bernardo Vargas. Oye, esta tarde en la Casa Ruda, la Pepín Cestero de Bayamón, déjame decirte, grandes recuerdos nos trae la Pepín Cestero de Bayamón. Claro que sí, tipo, y el último a su especie, el Mr. 450, se enfrenta al primer retador, Carlito Caribbean, Coolback, interesante ese encuentro. Esta tarde cara a cara, frente a frente, campeón universal contra ex campeón, la pregunta mía, ¿quién va a ser ahí el ganador? Mira cómo lanzan ahí contra la escuela, le ala a la pierna, se cayó, se cayó, se resbaló, oye, que ese cuadrilátero se moja, hay que secarlo ahí. Oye, pero lo atacó ahí, le dio un tremendo de rechazo. Oye, ¿de qué manera? Mira, pues allá está este señor fuera del cuadrilátero, ay, mi madre. Mira cómo el diabólico ahora lo está capitalizando, lo tiene, le pone larga, alcantilla, prieta, 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 el referido, don Francisco, este se llama, ¿verdad? Exactamente. Es el que dice que sí. ¿Ese es amigo del Chacal? Sí, yo creo que sí. Mira, en mala condición, Wizard lo tiene en la esquina caliente, a él está andando con todo y está sufriendo lo que es el rigor. Exactamente, es el problema, ya no siente lo duro, sino lo tupido. Tupido, tipo. Como decimos nosotros los mexicanos. ¡Órale, carnal! Échale en mano, ahí está Paquita con el tequila. Ay, 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 hoy vamos a ver ahora, Mike Ursus, veamos ahí cómo tiene ahí a Thunder, lo lanza contra las cuerdas y ¡qué red! Oye, oye, estoy ahí como choque de máquinas, porque Mike Ursus también es un tipo grande, un tipo fuerte, unas moles. Mira, el relevo, entra ahora su compañero atacando, ahí dándole máquinas de patadas y allá vemos a Mike Ursus, el diabólico, en la esquina. Mira, están locos por entrar hoy domingo, todos los caminos conducen a la Casa Grande, la Pepín Cestero de Bayamón. Exactamente, el pito de Barromas con tremendo candado, muy bien aplicado, en Problema Thunder, mira por allá tratando de buscar un aire. Y el técnico es muy pendiente para ver si ya da por finalizado este encuentro. Oye, yo estoy contigo, un junior completo que ha crecido esta hora con el Bansker Club, mira cómo está el codazo. Oye, él se cayó, lo llevó mal ahí, se cayó en la lona. Claro que sí, eso es así. Vamos a ver, uno, tres, cuatro, cinco, seis, y el árbitro dice que son dos, por eso es que yo me molesto aquí el club. Ay, Dios mío, Wiza, ay, Wiza. Me molesto, y por eso lo denuncio públicamente la ineptitud de los árbitros aquí en WWE. Mira cómo sigue el castigo de parte de Peter de Bat Roman atacando ahí, el referee le dice que no le pegue con el puño cerrado, en mala condición. Tiene que incorporarse, tiene que buscar el relevo para poder seguir con el ataque. Mira, lo llevan de nuevo a la esquina caliente, está ahí corriendo peligro el relevo, entra ahora el hombre de la oscuridad, el diabólico. Ay, tremenda la patada, y esta tarde en una lucha callejera por el campeonato mundial en pareja, una lucha por el campeonato mundial en pareja, Axel, el más extremo, el cuervo y el juvenil May Mendoza, que lo vimos en el programa de ayer, se enfrentan a la revolución, pero Prín y Boyle, Orlando Toledo, va a estar en su esquina. Ah, bueno, o sea, ¿qué hora? Va a estar en su esquina para evitar que estos tipos de plegotes y situaciones como la que vimos en el programa de ayer se repitan. O sea, este es un hombre serio, Prín y Boyle, Orlando Toledo, hombre serio, un hombre bueno. Ese es mi hermano, él fue monaguillo, casi fue cura, fue a ver hasta el papa. Exactamente, eso es así, yo estuve ahí viendo a la mamá, o sea, Teresa Calcuta, o sea, por allá en el salvo, y estuve por allá, haciendo un punto de silencio. Sí, yo sé, tú eres un hombre que te gusta. En Singapur. ¿En Singapur? Sí, en Singapur. Ok, mira, oye, ahí está en mala condición, oye, no he buscado el relevo, déjame decirte, todo el encuentro se lo ha llevado él, le han dado con todo, está Mighty Ursus, hombre grande, hombre fuerte, y tú sabes que Mighty Ursus puede hacer de todo. Exactamente, y tiene, y tiene, tiene que ser controlado, porque tiene un terrestre sumamente volátil, por eso que está, este, mi hermano de otra mamá, Juan Manuel Ortega, que es el hombre que puede controlar a este señor, un terrestre sumamente volátil, y de difícil manejo, o sea, que el hombre que lo controla es, mi hermano de otra mamá. Vamos a una pausa, luego de la pausa, continúa la acción caliente. Más adelante, Mr. Ray D. Ray González se enfrenta al hijo de dos caras con el mero mero Coran en su esquina, en lucha de banderas. En ruta del super evento, Camino a la Gloria, WWE regresa esta tarde, a las seis de la tarde, en la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón. Por el campeonato universal, el último en su especie, Mr. Forfist Bihamed, se enfrenta al primer redador, Carlito Caribbean Cool. Arreglando cuentas, el chip que legal el chicano se enfrenta al hombre que no es fácil, Gilbert. Por el campeonato de Puerto Rico, el sensacional Carlito se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fashion. Acompañado por Vanila Vargas, lucha callejera, por el campeonato mundial en parejas, el Max Extremo, el Cuervo, y el juvenil Mike Mendoza se enfrentan a la revolución. Manejados por Pretty Boy Orlando Toledo, en relevo australiano, la artillería pesada y la franquicia Oti Fernández se enfrentan a The Bunkers Club. Manejados por Juan Manuel Ortega, por el campeonato mundial junior completo, el nuevo pequeño gigante Ricochet se enfrenta a Ángel Cotto. Mr. San Juan Tomi Diablo se enfrenta a la otra parte de la revolución y mucho, pero mucho más. Entrada general, 10 dólares y niños hasta 10 años, 5 dólares. Dale like a WWC, página oficial en Facebook, síguenos en WWC PR en Twitter y en WWC Puerto Rico en Instagram. Somos WWC, somos lucha libre. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre, a solo horas, del regreso de WWC a la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón. Somos WWC, somos lucha libre. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marbete, no te arriesgues, escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. Continuamos con superestrellas de la lucha libre, domingo encuentro, ahí Thundery Liner enfrentándose a The Bankers Club. Oye, esto es un encuentro en el cual son 3 contra 2, pero la pregunta que nos hacemos, para cuál es la desventaja, porque tú sabes que la artillera pesada es una de las mejores parejas que ha tenido Puerto Rico, han batallado con lo mejor de lo mejor y se enfrentan nada más y nada menos que al Bankers Club, que también han hecho su historia. No, claro, en el poco tiempo que tienen de organización, se están posicionando y de qué manera. El Diabólico, The Mighty Usos, Peter de Barromas y Juan Manuel Ortega. O sea, que eso es la combinación perfecta, the perfect combination. Eso es así, man. Oye, esto déjame decirte que esta gente también bien combinada en el conteo del referee se produce. La pregunta que yo me hago, ¿qué conllevará todo esto a esta tarde, a pocas horas, a la Pepín Cestero de Bayamón? Bueno, exactamente. Hay que estar ahí muy pendiente de la acción 100% garantizada. Y hoy encuentro por el campeonato mundial junior completo. Otro campeonato, Axel, el nuevo pecoño jugante Ricochet, se enfrenta a Waston Ángel Cotto. Ángel Cotto. Que está buscando ese campeonato y llegar hasta la cima aquí en WC. Y Mr. San Juan Tomy Diablo se enfrenta a la otra parte de la revolución. Todo el mundo conoce a Mr. San Juan Tomy Diablo y todo el mundo sabe lo que es capaz la revolución. Oye, déjame decirte que este muchacho Cotto está luciendo muy bien. Hay que echarle el ojo. Parte de la nueva generación está luciendo muy bien. Y yo creo que puede haber otro campeón junior completo. Exactamente. Entendemos que sí. Tiene todos los quilates y todos los méritos para coronarse como campeón, como tú bien dices. Eso es correcto. Mira cómo está en mala condición luego de ese tremendo lazo. Y recuerda, Cars, con el mejor pago mensual de tu auto. Financiamiento en autos usados desde 1.99%. Y le ayudamos si no tiene crédito. Cars en cartera. Número 2 kilómetros, 171.5. San Germán. Llama al 787-908-9292 o al 787-264-400. Llama ahora a Giovanni Ayala, presidente de Cars. Exactamente, tipo. Vamos a ver ahora el problema de Mayri. Oye, tremendo el golpe que recibe a Mayri Usos por parte de Thunder. Oye, mira que se la sacó de la mano. Qué leche tiene este tipo, Thunder. Mira para allá como pudo doblegarlo, lo sacó de balance. Ay, mi madre. Oye, me preocupa la salud de Chicano esta tarde. Oye, Chicano, déjame decirte. Vamos a hacer frente con Gilbert. El hombre con el fácil arreglando cuantas. A las 6 de la tarde la papi dice que no vayamos. Mira, entró el mudo. Relevo. ¡El mudo! Ay, mi madre. El mudo habló. Oye, pero a mí que no le dio la mano. Bueno, ahí está haciendo la seña. Oye, pero ¿qué le pasa ahí? Lo esquiva. Viene. Lo está midiendo, lo está midiendo, lo está midiendo. Wizard. ¡Toy ahí! Otro derechazo. Sigre ataque de parte de Lightning. Atacando aquí. Nada más y nada menos que al diabólico. Lo espera. Catapulta por todo lo alto. Tiene que cuidarse el diabólico de la lanza que aplica Lightning. Y del power slam que aplica Lightning. Porque lo hace de una manera tremenda. Y se ha llevado la victoria usando una de esas automovidas. Oye, déjame decirte. Muy peligroso Lightning. Wizard, en el tiempo que yo llevo en la lucha, yo no he visto a nadie que aplique el power slam como Lightning. No, definitivamente es devastador para cualquier oponente. Y mira, ¡ay, ay, ay! Oye, lo llevó como quiera que sea. Logró su objetivo. Pero mira, trabaja en equipo y va con jueves. Peter de Badroman entró a ayudarlo. Eso es correcto. Ahí entró Peter de Badroman. Está el diabólico en mala condición. Lo está atacando Lightning. Máquina de golpes. Allá están en la esquina. Lo están midiendo. Lo lanzan pecho con pecho. Cae Peter de Badroman. Maltrecho el diabólico. Lo mide y se lo lleva. Ay, ay, ay. En problemas el diabólico. Para un hombre que tiene una resistencia tremenda también. Vamos a ver lo que sucede. Buscando el conteo, pero trabajo en equipo. Y yo tengo un lema. No solamente es competir, sino ganar sin importar cómo. Oye, esa buena, esa buena. Te la compro, te la compro. Mira. Y ahí también a Peter de Badroman se lo han llevado a la artillería pesada. Exactamente. Y esta tarde la acción 100% garantizada desde la sede de la tarde del Apepinsa Estero de Bayamón. Con la acción 100% garantizada. Oye, la pregunta que yo me hago. ¿Podrán hacerle también ahí su llave favorita a Mighty Ursus? Vamos a ver, a ver qué sucede. Vamos a ver, le esquiva el lazo y tremendo el lazo doble. Este tipo no está falso. Es una mole, es una piedra, es una pared. Pero mira, se incorporan ahí la artillería pesada. No se da cuenta. No se da cuenta. Esto es peligroso. Lo está midiendo. Wizard, mira. Se lo llevaron también. Ay, mi madre. Y estos tipos en combinación también son devastadores. Una, dos, tres. Se han llevado la victoria a la artillería pesada. ¡Hombre, no, 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 qué leche, pero qué es esto! Wizard se llevaron la victoria. Pero mira, el diabólico atacando por la espalda también. Peter de Bat Roman. Se llevaron la victoria, pero le están dando ahora la melee. Exactamente, tipe. Y mira, Mighty Ursus con esa cadena. Ahora sí, están molestos esta gente de Bankers Club. Y Mighty Ursus ni se diga. Y reciben instrucciones de Juan Manuel Ortega fuera del cuadrilátero. Bueno, ahí está el ataque. Le siguen dando, Wizard. Danos un adelanto que tienes en el Wizard Analiza. Hay mucha información concerniente de lo que es esta tarde en la papilla estero en Bayamonte de las seis. ¡Ay, ay, ay! ¡Foul! ¡Un foul que le dio Juan Manuel Ortega! Bueno, tipo, como te estoy diciendo, lo importante es ganar el encuentro sin importar cómo y están molestos de Bankers Club. Vemos ahí dando instrucciones claras y precisas Juan Manuel Ortega para acabar con los asquerosos, sucios estos de Tony Lining. Mira cómo están atacándolo ahí, cabeza con cabeza, en mala condición. Oye, Wizard, déjame decirte que esto ya es una modalidad de ellos. Ellos, cuando vienen ahí atacando y hacen una masacre, oye, la Pepi Cestero, ¿qué nos espera? Exactamente, tipo, precisamente esta tarde estarán enfrentándose de Bankers Club a la artillería pesada. En revancha. Bueno, estarán, pero... ¡Mira, mira! Otis Fernández, la franquicia entrando al cuadrilátero, ¿quién le dio bueno en este entierro a esta señora por entrar aquí? Otis Fernández, que está poco a poco haciendo su presentación en WC, y los promotores le han tenido, tienen la mirada en él, porque entienden que tiene potencia para triunfar aquí en WC. Mira cómo entra, atacando de Bankers Club. Oye, Otis Fernández, hay que decirlo, un muchacho, nueva generación, un muchacho decidido, un muchacho que ha intervenido, ha dado la cara aquí para poder defender a la artillería pesada. Pero es un presentador. Bueno, sí. Es un presentador. Mira, ahí viene Orlando Toledo, ahí viene Orlando Toledo con la revolución. Exactamente, y por eso es que esta tarde también estarán enfrentándose la artillería pesada y Otis Fernández, la franquicia, a The Bankers Club, en relevo australiano, obviamente, manejado por Juan Manuel Ortega. Está el ataque de parte, ahí, oye, la revolución también, Orlando Toledo cayendo a la patada, esto ya se ha ido de control, ya esto es una lucha salvaje. Exactamente, tipo, y vemos ahí el príncipe Orlando Toledo, quien ha hecho prácticamente una alianza con Juan Manuel Ortega, tipo, y prácticamente se está quedando con WC, y eso es lo que esperemos, que eso sea así para que esto brille y sea de la mejor manera transparente. Oye, esa unión, la verdad que hay que hablar, Orlando Toledo vino aquí con la revolución también a ayudar aquí a sus amigos, y mira, ahí están empujando al referee, pero mira cómo se queda Juan Manuel Ortega mirando lo que está aconteciendo. Ahí vemos los árbitros de presentado también, a tratar, pero mira, metiéndose con privo en el lado Toledo, o sea, lo están provocando, dejé este señor quieto, están haciendo lo que tienen que hacer sobre el cuadrilátero. Una masacre, Wisa, han hecho una masacre, han dejado la tiguera pesada, y a este muchacho lo han dejado también en el piso, maltrecho, maltratado, luego de ese ataque salvaje que le han dado, y aquí mira cómo están cara a cara, en una parte está Orlando Toledo con sus muchachos, y en otra parte está Juan Manuel, mira, se dan el abrazo del mano. Claro que sí, pero eso es que yo me siento, me conmueve en estas uniones así. Richard, tiene los ojos llenos de lágrimas. Ay, Dios mío, el Wizard está emocionado, vamos a la pausa, luego de la pausa, más acción caliente hoy domingo, ya muy en breve, en la premisa estero de Bayamón. Exactamente, buen abrazo, Axel. Luego de la pausa, Mr. Wright y Rey González se enfrenta al hijo de dos caras con el mero mero Conan en su esquina, en lucha de banderas. Te escucho una cosa, no sé quién eres, no sé de dónde saliste ni qué hacen aquí, lo que sí, te damos las gracias. Llegaste desde el momento indicado, no sabemos por qué, pero sí somos una cosa, quien nos ayuda, nosotros le agradecemos y le damos valor. Amor, las de besos. Nos encontramos aquí en Lidia's Restaurant almorzando algo, porque de aquí salimos esta tarde para la premisa estero de Bayamón. Sin prisa, Juan Manuel Ortega, sin prisa, porque ya ton de relining, la artillería pesada, ya acabamos con ustedes, ya se les demostró en caguas quiénes son el Bankers Club. Ahora se unen a Otis Fernández, el superman morico, a la persona que salió con la silla dentro de aquel camerino. Tantos luchadores, Otis Fernández, dentro de aquel camerino, y sabes tú, pues déjame decirte que quizás le pusiste las manos a este caballero y a mí. Pero cuando tengas de frente al poderío de Mayri Ursu, la persona más dominante dentro del Consejo Mundial de Lucha, créeme, Otis Fernández, que jamás en tu vida se te va a ocurrir otra vez volverte a desballar un ring de lucha libre. Esa es la pregunta que te tienes que hacer en estos momentos, Otis Fernández. ¿Qué tú te vas a hacer cuando tengas de frente al poderío, la bestia, la máquina de Mayri Ursu? No es fácil, créame, antillería pesada, Otis Fernández, esta tarde la pepicia entera de Bayamón, nosotros de Bankers Club, lo sacamos de nuestro camino porque llegamos con un propósito. Otis Fernández, parecíamos un ratoncito corriendo con esa silla, defendiendo a Thunder y Lightning, y gracias a ti no terminamos el trabajo la semana pasada en la hora de la verdad. Pero para tu información, esta tarde tenemos una sorpresa para ti, así que yo espero que vengas bien preparado, Otis Fernández, porque puede ser que sea tu debut y despedida al lado de la ensillería pesada. Este segmento fue traído a ustedes por Multinational, al renovar tu marbete, no te arriesgues, escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. En ruta del super evento, Camino a la Gloria, WWE regresa esta tarde a las seis de la tarde en la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón. Por el campeonato universal, el último en su especie, Mr. Forfist y Hamed, se enfrenta al primer redador, Carlito Caribbean Cool. Arreglando cuentas, el chip que legal el chicano se enfrenta al hombre que no es fácil, Gilbert. Por el campeonato de Puerto Rico, el sensacional Carlito se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fashion. Acompañado por Vanila Vargas, lucha callejera por el campeonato mundial en parejas, el más extremo, el Cuervo. Y el juvenil Mike Mendoza se enfrentan a la revolución, manejados por Pretty Boy Orlando Toledo. En relevo australiano, la artillería pesada y la franquicia Oti Fernández se enfrentan a The Bunkers Club, manejados por Juan Manuel Ortega. Por el campeonato mundial junior completo, el nuevo pequeño gigante Ricochet se enfrenta a Ángel Cotto. Mr. San Juan Tomi Diablo se enfrenta a la otra parte de la revolución y mucho, pero mucho más. Entrada general, 10 dólares y niños hasta 10 años, 5 dólares. Dale like a WWC, página oficial en Facebook, síguenos en WWC PR en Twitter y en WWC Puerto Rico en Instagram. Somos WWC, somos lucha libre. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre a solo horas del regreso de WWC a la cancha. José Pepín Cestero de Bayamón, somos WWC, somos lucha libre. Continuamos con la acción 100% garantizada, un tremendo encuentro, Mr. Rata, Rey González se enfrenta a Dos Caras, el compatriota. Échale mano arriba a la raza, lucha de bandera, Rey González representando a Puerto Rico, el hijo de Dos Caras representando a México, representando a la familia Caras. Exactamente, eso es así, eso es así, oye, la familia Caras. Sí, déjame decirte, están mil más caras, está psicodélico padre, psicodélico hijo, está Dos Caras, Dos Caras Junior, Alberto de Río. Exactamente, yo paro con Dos Caras de Bayamón, es un sucio, no, pero después te digo, está la policía. Ay, Wizzar, el ataque de parte de Rey González responde, ¿de verdad? Sí, después te digo la pausa. Ay, Dios mío, está con el toma y dame, órale, arriba la raza. Y otro algo muy importante, en la esquina del hijo de Dos Caras, ¿quién está? El mero, mero Coran. Exactamente, que vino precisamente a estar ahí dándole todo el apoyo al hijo de Dos Caras, y eso está muy bien. Wizzar, déjame decirte que Conan habló conmigo y ya yo tengo los papeles para ti, para mí, para la residencia mexicana. Órale, eso me gusta, órale, gracias, gracias por eso. Vamos para México allá a tomar tequila. Mira, está Rey González ahí tratando de desquitarse su honor, está tratando de desquitarse lo que le ha pasado, el Dos Caras Junior. Tiene que prepararse, porque este muchacho también se la sabe de todas, toda luchadora internacional. Exactamente, es que esta situación, si venimos desde atrás, todo esto lo comenzó la familia González, el hijo de Rey González, cuando le faltó el respeto al Berto de Ríos. Mira, todo este plebote que gracias a Rey González ha provocado, y que ha conllevado a que se enfrentaran a una lucha de banderas. Bueno, eso es verdad. Provocando a nosotros los mexicanos que somos de sangre caliente. Yo estoy contigo, porque Conan, ¿por qué vino Conan para estar en la esquina para que no pase nada? Claro que sí, claro que sí. Pero son situaciones que a Rey González debió mantenerse en su lugar, y aceptar que nosotros los mexicanos somos superiores, y evitarse una humillación. Mira, ahí está Conan con su pupilo, lo está ayudando. Y déjame decirte, parte de las superestrellas de la lucha libre, entrenan en AA Intensive Gym, en la avenida Galicia, BM 2324 en Carolina. Membresía, mira, dama 20 pesitos, caballero 25 pesitos. Ahora, con ofertas de 6 meses sin contrato, dama 100 dólares y caballero 135 más el libro. Y recuerda, comunícate al 787-409-0969. Además, contamos con barbería y cafetería. Exactamente, tipo, tienes toda la razón. Muy bueno eso, tremenda oferta. Mientras tanto, vemos ahí a Rey González sobre el cuadrilato. Tú estás entrenando ahí, ¿verdad? Porque estás cortadito. Todo mi gimnasio allá, saludo allá, Yurba Fitness allá, con Misael allá en Toalta. Eso es verdad, me dicen que tú te la pasas allá metido. Claro que sí, con Misael, con los muchachos allá en la cajetura 829, en Toalta, Yurba Fitness, tipo. Ahí está rápidamente Rey González, se prepara, lo invierte, lo lanza contra las cuerdas, mira, se cayó, se cayó Rey González. Se cayó, se resbaló Rey González. Oportunidad que tiene ahora el hijo de dos caras para atacarlo. Y un encuentro que vino dos caras a acabar de una vez, y como sea, al hijo de Rey González. Exacto, mira, Rey, malamente lastimado, está ahí corriendo peligro, pero mira, viene Conan, atacándolo, dándole derechazo. Este Conan, un luchador muy experimentado. Tú sabes que Conan es puertorriqueño, y él dejó de ser puertorriqueño para ser mexicano. Sí, claro, es lo mejor que hizo, lo mejor que hizo, definitivamente, y nada de cómo están las situaciones aquí. Eso de decir que tú eres puertorriqueño, eso, pues cálalo. Bueno, nada, tipo, luego de la pausa hablamos. Vamos a hablar del hijo de dos caras. Sigue atacando a Rey González, un Rey González que todo el mundo lo conoce, prácticamente una leyenda viviente. ¿Quién lo conoce a Rey González aquí? Todos los plebotes que ha hecho, todas las situaciones. Pero el hijo de dos caras tiene que cuidarse de Rey González porque también tiene el favor de todos los fanaticatos, o hipócrita que están ahí. Es la cosa, pero mira cómo estaba la condición ahí, lo atacó mal, está con la bandera, ahora quiere seguir haciéndole daño. Le pone la bandera en el cuello, le pone la rodilla en la espalda para poder apretar, quitarle el oxígeno. Mira cómo está apretando, mirele a la cara a Rey González como la tiene roja. Y afuera, Conan, dándole también un cariñito. Exactamente, tipo, lucha de bandera entre Rey González y el hijo de dos caras. Y vemos a Conan que, gracias a los dioses, está aquí. Bueno, Wizard, vamos a la pausa. Luego de la pausa, continuamos. ¡Órale! Más adelante, el Wizard analiza. En ruta del super evento, Camino a la Gloria, WWC regresa esta tarde. A las seis de la tarde, en la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón. Por el campeonato universal, el último en su especie, Mr. Forfist Bihamed, se enfrenta al primer redador, Carlito Caribbean Cool. Arreglando cuentas, el chip que legal el chiquiano se enfrenta al hombre que no es fácil, Gilbert. Por el campeonato de Puerto Rico, el sensacional Carlito se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fashion. Acompañado por Vanila Vargas. Lucha callejera por el campeonato mundial en parejas, el Max Extremo, el Cuervo, y el juvenil Mike Mendoza se enfrentan a la revolución. Manejados por Pretty Boy Orlando Toledo. En relevo australiano, la artillería pesada y la franquicia Oti Fernández se enfrentan a The Bunkers Club. Manejados por Juan Manuel Ortega. Por el campeonato mundial junior completo, el nuevo pequeño gigante Rico Chet se enfrenta a Ángel Cotto. Mr. San Juan Tomy Diablo se enfrenta a la otra parte de la revolución. Y mucho, pero mucho más. Entrada general, 10 dólares. Y niños hasta 10 años, 5 dólares. Dale like a WWC, página oficial en Facebook. Síguenos en WWC PR en Twitter. Y en WWC Puerto Rico en Instagram. Somos WWC. Somos lucha libre. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre. A solo un día del regreso de WWC a la cancha. José Pepín Sestero de Bayamón. Somos WWC. Somos lucha libre. Este segmento es traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marmete, no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. Continuamos con superestrella de la lucha libre. Domingo, tipo, a pocas horas para ir nuevamente a la Pepín Sestero de Bayamón a las 6 de la tarde, tipo. Eso es correcto, Wizard. Mira cómo sigue el ataque de parte del hijo de dos caras contra Rey González. Esta tarde en la Pepín Sestero de Bayamón. El último en su especie. Mr. Forfitt y Hamed contra el primer retador al campeonato universal, Carlito Caribbean Cool. Exactamente, un en cuatro tan importante como si fuera por el mismo campeonato, tipo, o sea, que es algo que es tremendo. Mira cómo sigue el ataque de parte de Rey atacándole, dándole derechazos. Y como si fuera poco, el chico ilegal chicano se enfrenta al hombre que no es fácil, Gilbert, luego de lo que vimos el domingo pasado, que le pasó a la hija. Mira, una catapulta por todo lo alto. Pero son situaciones que se la busca el chicano. Ese encuentro va a estar más que interesante. Donde el chicano va a salir mal parado cuando Gilbert acabe con él esta tarde. Busca la cuerda Rey, el lazo que le aplica en el cuello, busca la cuerda de nuevo, le repite la dosis. Molesto Rey González está haciendo la señal, corre peligro, el hijo de dos caras y también el sensacional Carlito en revancha por el campeonato de Puerto Rico contra el hombre que está de moda, Ángel Fashion, acompañado por Vanila Vargas. Exactamente, tipo, oye, Rey González está molesto. Y si se molesta Rey González, todo el mundo sabe lo que es capaz de hacer. Ángel tira el libro de la regla por la ventana y vemos el ámbito tratando de evitar que continúe con ese castigo y sea legal, Ángel. Sí. Tú lo sabes, yo también. Se supone que el referee lo saque de ahí y le haga el conteo porque eso es ilegal, no puede estar en la esquina. Esto es lucha de bandera. Mira cómo lo están midiendo ahora, lo invierte, el hijo de dos caras, lo nace contra la esquina, lo recibe Rey con esa patada y mira, le dio con la cabeza ahí al referee. Exactamente, perdió el balance y vemos a Rey González molesto. Mira el rostro de Rey González y todo el mundo sabe que Rey González se crece cuando tiene la oportunidad. Mira, mira quién viene ahí, el mero mero Conan con una guitarra, no se da cuenta, se le estrelló en la cabeza. Eso tú no te recuerdas algo hace un tiempo atrás en un marcado. Sí, 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 a ti también te recuerdas. Claro que sí, ay mi madre, cuando Conan le puso de soporte la guitarra a Stacy Colón. Mira, se llevó la victoria con el conteo de tres, luego del impacto en la cabeza se ha llevado la victoria, el hijo de dos caras contra Rey González, ha sido derrotado y mira cómo tiene la bandera, humillándolo, maltrecho. Ya falta poco, a pocas horas, hoy en la Pepín Cestero de Payamón, la Casa Ruda. Exactamente, tipo, desde las seis de la tarde con la acción, cien por ciento garantizada. Y ya muy en breve, el Wiserra me dice que trae mucha información precisa y mira la bandera como está ahí. Oye, se está burlando de la bandera de Puerto Rico. Ay, 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 tipo, cosas que suceden, vemos ahí el hijo de dos caras prácticamente imponiéndose ante Rey González, se llevó la victoria de una manera convincente, completamente legal, Axel. Y mira cómo Conan se está burlando, oye, es como tú dices, esa guitarra trae malos recuerdos, se la estrelló en la cabeza a Rey González, maltrecho, mira cómo se quita poco a poco la bandera, ha quedado knockout, luego se desimpactó y ahí está hablando el hijo de dos caras. Exactamente. ¡Ay, Dios mío! Palabras, palabras fuertes, palabras fuertes de parte del hijo de dos caras. ¡Ay, ay, ay! Palabras precisas de parte del hijo de dos caras, ¿sabes? Sí, sí, emocionado, emocionado. Le damos toda la razón, tú sabes, ya, y mira cómo ha quedado este Rey González. Oye, maltrecho, maltrecho, luego de esta victoria, se llevó la victoria a una, dos y tres, no empieza eso, se está burlando de él, lo está masacrando, mira cómo está en mala condición Rey González en la lona, luego de ese impacto lo dejó knockout, ahí está Conan y están con el público y mira, el refirme también todavía está maltrecho luego del cabezazo. Exactamente, ha quedado prácticamente en lo caso sobre el cuadrilátero, Rey González ha habido reaccionar luego de ese castigo contundente. Oye, mira cómo están ahí gozando luego de la victoria, Conan y el hijo de dos caras se llevaron la victoria ante una leyenda de Puerto Rico que lo es Rey González de Dorado. Exactamente. Bueno, ya muy en breve, el Wizard analiza ya muy en breve. Esta tarde, a las seis de la tarde, en la cancha, José Pepín Cestero de Bayamón, hay revancha por el campeonato de Puerto Rico entre el sensacional Carlitos y el hombre que está de moda, Ángel Fashion. En la cancha Pepín Cestero de Bayamón, me enfrento a una lucha de revancha por el campeonato de Puerto Rico a Ángel Fashion. Fashion, la semana pasada te tuve a punto de derrotarte, o mejor aún, te tenía derrotado si no llega a ser por la intervención de Vanera Vargas. Fashion, hoy la historia hubiera sido otra. Hoy yo hubiera sido el nuevo campeón de Puerto Rico que hubiera llegado a la Pepín Cestero de Bayamón. Pero nada, ¿sabes qué? Me gustó luchar contigo. Me gustó luchar contigo porque me demostraste que realmente soy un buen maestro. Ejecutaste todo lo enseñado a la perfección. Pero se te olvida algo, Fashion, el maestro nos enseña todo. Y esta tarde en la Pepín Cestero de Bayamón te voy a dar la lección de tu vida. Te voy a dar la pela que comencé la semana pasada en la hora de la verdad. Te voy a llevar para el público, donde quiera que la gente me grite, tráelo para acá, tráelo para acá. Ahí te voy a llevar. Tú le faltaste el respeto al pueblo de Puerto Rico y yo junto a ellos me voy a desquitar. Así que, Facho, prepárate porque simplemente hoy, a pocas horas, te doy puño por aquí, puño por acá y te meto al saco. Y dile a la nena más criada esa que anda contigo que no se meta porque si no va a recibir sus buenos nalgazos nuevamente. Estaba celebrando mi victoria en tan sensacional, Carlitos. Carlitos, no pudiste con lo que ya era obvio. El estudiante salió mejor que el maestro. Te dio una pela por todo y el esfuerzo se lo va a morar al de Caguas. Y quieres una más. Esta tarde tienes la oportunidad, pues te la voy a dar. Tienes una revancha por el campeonato de Puerto Rico. Campeonato que no pudiste conquistar en Caguas. Y que definitivamente no lo harás hoy en Bayamón. Carlitos, yo vica, no sabes lo que has hecho cuando te devuelvas una oportunidad por el campeonato de Puerto Rico. Pues yo te voy a dar lo que tú quieres. Tú quieres la pela que tu padre nunca te dio. Tú quieres la pela que tu madre nunca te dio. Las pesas pelas te las voy a dar yo. Si te di las pelas más grandes de tu vida en Caguas, pues tú no sabes lo que te va a pasar esta noche en Bayamón. Te voy a correr por todas las gradas. Te voy a correr por debajo del rin. Te voy a correr por la mesa de narración. Te voy a correr por la cantina. Y aún así, no vas a poder quitarme el campeonato de Puerto Rico. Carlitos, después de esta noche, tú vas a saber por qué Puerto Rico, maldita sea, lo digo yo, sigue continuando de moda. Este segmento fue traído a ustedes por Multinational. Al renovar tu marbete, no te arriesgues. Escoge tu seguro compulsorio campeón con Multinational. En ruta del super evento Camino a la Gloria, WWE regresa esta tarde a las seis de la tarde en la cancha. José Pepín Cestero de Bayamón. Por el campeonato universal, el último en su especie, Mr. Fourfist de Hamed, se enfrenta al primer retador, Carlito Caribbean Cool. Arreglando cuentas, el chip que legal el chicano se enfrenta al hombre que no es fácil, Gilbert. Por el campeonato de Puerto Rico, el sensacional Carlito se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fashion. Acompañado por Vanila Vargas. Lucha callejera. Por el campeonato mundial en parejas, el más extremo, el cuervo. Y el juvenil Mike Mendoza se enfrentan a la revolución. Manejados por Pretty Boy Orlando Toledo. En relevo australiano, la artillería pesada. Y la franquicia Oti Fernández se enfrentan a The Bunkers Club. Manejados por Juan Manuel Ortega. Por el campeonato mundial junior completo, el nuevo pequeño gigante Ricochet se enfrenta a Ángel Cotto. Mr. San Juan Comidiablo se enfrenta a la otra parte de la revolución. Y mucho, pero mucho más. Entrada general, 10 dólares. Y niños hasta 10 años, 5 dólares. Dale like a WWC. Página oficial en Facebook. Síguenos en WWC PR en Twitter. Y en WWC Puerto Rico en Instagram. Somos WWC. Somos Lucha Libre. Estás viendo las superestrellas de la lucha libre. A solo un día del regreso de WWC a la cancha. José Pepin Cestero de Bayamón. Somos WWC. Somos Lucha Libre. Este segmento es presentado por Urban Fitness. Centro Comercial El Toa, carretera 829 en Toa Alta. Moderno Equipo, estacionamiento y personal calificado. 787-223-1977. Centro Total, Avenida Rafael Cordero. Esquina Luis Muñoz Parín en Caguas. 787-258-5290. Farmacia La Inmaculada. Ahora con servicios de cafetería y amplio recetario. Calle Almodóvar. Número 5 en Juncos. 787-734-4399. Multinational. Tu seguro compulsorio campeón. Al renovar tu marbete, no te arriesgues. A reír con humor. Y reverente del comediante Carlos Ander, quien presenta su stand-up incorrectamente político. No te lo pierdas. Este viernes 11 de marzo a las 9 de la noche en el Café Teatro Procenium en la calle Isabel de Ponce. Gracias, Axel. La acción 100% garantizada de WC. Regresa esta tarde a las 6 a la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Donde Ricochet defiende el campeonato mundial junior completo ante a Waysom Angelcox. Guau, una vez más campeón junior completo. Ricochet, tú lo que eres es un maldito oportunista. Aprovechaste la oportunidad cuando yo tenía a tu midiablo para culparle una, dos y tres. Coto, 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 Coto. Llevas varias semanas demostrándome que eres un cobarde y ahora me estás demostrando que eres un llorón. Esta tarde nos enfrentamos en Bayamón y demuéstrame que Coto de Averson, o como te quieras decir, de verdad se merece el título junior completo, porque no es estar arriba, es mantenerse. Por otra parte, esta tarde a las 6 en la cancha José Pepín Cestero de Bayamón. Mr. 450, Jamed, defiende el campeonato universal ante el primer retador Carlito Caribbean Cool. Mr. 450, tienes que saber que tarde o temprano iba a volver a Puerto Rico para buscar lo que me pertenece a mí y eso es mi campeonato universal. Fue el repito, tremendo campeón ha sido, pero el mejor campeón es Carlito. Los años cambian, pero lo que no cambia es que yo sigo siendo el mejor. Y esta tarde en Bayamón, Mr. 450, fue el de Puerto Rico, se lo puede mostrar aún una vez más. Me pido en la cara, a los que no quieren ser cool. Esta tarde la Pepín Cestero de Bayamón va a ser testigo de cuando Carlito Caribbean Cool y Mr. 450 choquemos una vez más. Carlito, siempre que vienes a Puerto Rico, vienes detrás de una cosa, el campeonato universal. Y esta tarde no te pienso permitir a ti que tú termines el reinado de más de 210 días del último en mi especie. Así que Carlito Caribbean Cool, ¿para qué ser cool cuando puedes ser el campeón universal? Nos vemos esta tarde en Bayamón. Además, esta tarde Gilbert tendrá que arreglar cuentas con Chicano. Momento intenso de la lucha donde se enfrentan Gilbert sacando la manopla. Chicano no se da cuenta y mira dónde viene la hija de Chicano. Exactamente, que se mete ilegalmente al cuadrilato atacando a Gilbert. Un encuentro que estaba pautado entre todos los señores en los momentos finales. Vemos cómo Chicano aprovecha esa situación para llevarse la victoria de una manera sucia y asquerosa. En esta tarde en la provincia exterior de Bayamón me enfrento a Gilbert en una lucha de arreglando cuentas. Gilbert, como te dije en la entrevista ayer, me tocaste la fibra y fue la fibra más finita y la más dolorosa en mi corazón y es tocarla a mi familia. Y sobre todo a mi hija. Mi hija que es mi orgullo, mi hija que me ha seguido los pasos. Poco a poco, en el boceo, en la lucha libre. ¿Y sabes qué? Verla llorar por su primer carrito. Como le dije yo, mi amor, tienes salud. Gozamos de salud. Muy bien, eso es material. Ahora bien, en cuanto a ti, Gilbert. Ve bien preparado, porque yo no voy con la mente de luchar. No, no, no. Esta tarde yo voy a arreglar, sí, voy a arreglar cuentas. Y tú me vas a tener que responder. Y no es con dinero, porque a mí no me interesa tu dinero. Me interesa verte gritarle el sufrimiento. Como yo vi a mi hija llorar. Verte llorar como un niño chiquito. Como yo vi a mi hija. Pues como cualquier padre haría. Yo, yo esta tarde. Tendremos esta tarde en la pérdida. Que sea lo que no quieras. Chicano, yo sé que tú le regalaste con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Pero sobre todo con mucho amor. El carrito ese de la nena tuya. Y eso yo lo respeto y eso yo lo entiendo. Pero ahora bien, lo que yo no puedo entender, Chicano, es. ¿Por qué tú no le enseñaste a la mocosa hija tuya? Que en los asuntos de los hombres, y menos, en los asuntos de lucha libre, ella no se mete. Ahora están todos esos fanáticos tuyos, escribiéndome por Facebook. Me tienen loco. Y me preguntan, Gilbert, ¿pero por qué tú le hiciste eso a la hija de Chicano? Chicos, eso no se hace. ¿Por qué no solo hiciste Chicano, que tiene dos puños como tú, te podías recibir con un golpe para atrás? Pero déjame responderte a toda esa bola de cacos fanáticos tuyos una cosa. Es bien sencillo, era bien sencillo seguir a Chicano hasta su casa y meterle una pela ahí, niño. Pero eso no era. Porque los golpes físicos se curan en dos o tres días. Pero los golpes emocionales, eso, eso dura más que, y duelen más que un mismo golpe. Ahora te tengo loco, Chicano. Te tengo desquiciado. Te tengo fuera de control. Te tengo tan rabioso que si me agarras, me arrancas la quijada de un solo golpe. Pues, ¿sabes qué, Chicano? Vamos a hacer una cosa. Esta tarde en la Pepín Cetera de Bayamón, yo quiero que tú vengas con toda esa furia. Que vengas con todas esas ganas de peleas. Que vengas con todas esas frustraciones. Con todo ese coraje. Porque te va a hacer falta, Chicano. Y te vas a quedar corto. Chicano, esto es bien sencillo. Esto es bien sencillo, Chicano. Bueno, esta noche en la Pepín Cetera de Bayamón, lo que dice al carro, al trapo carro ese mugroso que le hayas regalado a tu hija, no va a ser nada comparado con lo que yo pido hacer contigo esta noche. Así que nos vemos en las caras en la Pepín Cetera de Bayamón. Nos vemos esta tarde a las seis en la cancha José Pepín Cetera de Bayamón. Somos WWC. Somos Lucha Libre. Ha, 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 ha. Wow.